No, no puedo, todavía no. ¿Pero qué pasa, mi amor? Por favor, entiéndeme. No tienes esto tanto como yo, ¿no? Pero no así. No en este lugar. Pero entonces... Yo siempre soñé con este momento. Y desde que te conocí, supe que tenía que ser contigo. ¿Entonces? Algo tan especial no puede verse así. En estas circunstancias, en este lugar. Pero no tenemos tiempo, mi amigo. ¡Exacto! Ese es el problema. Lo siento como forzado. Porque el tiempo se nos acaba y no. Así no. Quiero que las cosas se den cuando se tengan que dar. Que se den de forma natural. Es que esto para mí surge del amor que te tengo. Eres lo más natural del mundo. Y yo te amo a ti. Pero esta experiencia es cosa de dos. Yo no me quiero entregar, sino siento que es el momento. Creí que lo era. ¿Me perdonas? Mi amor, no tengo nada que perdonarte. Lo que yo quiero es que esta sea la mejor experiencia de tu vida. Claro, yo sé que tú piensas que para mí esto es un juego y eso te hace mal. Pero no, no lo es. No, no. No, mi amor, ¿cómo crees? ¿No te has dado cuenta que cuando te amo? De los planes que tengo para nosotros. No para ahora, sino para el futuro. Yo ya no te puedo sacar del pensamiento, ni de mi vida. No puedo, ni quiero. ¿Qué quieres decir? Que quiero casarme contigo, Violeta. Quiero que seas mi esposa. Vete adelantando con Candela en la camioneta y ahorita los alcanzo. Quiero hablar con Coralito. Ya vas. Y hasta siento que somos equipo. Hasta mascota tenemos. Ahora, 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 ahora. La mascota es Pancho. Sí, era lo que yo decía. Bueno, allá los espero, ¿eh? Vamos, Pancho. Está padre eso de que ya somos un equipo, ¿no? No, señorita. Usted va a pertenecer al equipo de la escuela. Yo no quiero ir a la escuela. ¿Por qué no? Vas a aprender muchas cosas padres. Y se aprende más de la calle. Yo prefiero trabajar todo el tiempo en la flapa con ustedes. Pues qué pena, pero no. Tienes que estudiar. Pero es que, José María. Si quieres vivir en esta casa, tendrás que seguir algunas reglas. La primera es que vayas a la escuela. Y eso no tiene vuelta de hoja. ¿Está bien? Mañana mismo vamos a buscar a la escuela por aquí, por el rumbo. Y vamos a averiguar qué requisitos piden. ¿Está bien? No, mires, así dime algo. Es que... De verdad no lo puedo creer, Max. Apenas nos conocemos. ¿Eso es lo que tú sientes? ¿Por qué yo no? Yo siento como que nos conocemos de toda la vida. O hasta de alguna vida pasada, no sé. Max. Lo que yo siento es que nosotros no nos acabamos de conocer. Sino que nos acabamos de volver a encontrar. Yo hasta hace poco estaba solo, perdido. ¿Tú no? Sí. Y cuando vi tus ojos, ¿sabes lo que sentí? ¿O qué? Como que había vuelto a encontrar mi rumbo. Mi lugar en el mundo. Pero sentiste lo mismo. Sí. Sí, yo siento lo mismo. Te adoro. Y es como si te hubiera conocido siempre. Entonces, ¿sí entiendes por qué quiero estar contigo ahora? Bueno, ahora y siempre. Sí. Y acepto. Casarme contigo sería lo mejor que me podría pasar. Pero es que esto es una sorpresa. No sé cómo le vamos a decir a mi mamá. Y justo ahora las cosas están muy difíciles. No, no, no. Yo no digo que nos casemos ahora, ¿no? Yo sé que no sería un buen momento. Yo igual tengo que volver a la capital, buscar trabajo, planear las cosas. Sí, claro. Pero sí quiero hacer un compromiso contigo, ¿me entiendes? Sí. Y empezar algo nuevo de la mano, contigo, juntos. Ya no separarnos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que quieres decir? Quiero que te vengas conmigo a México. Échala. Échala rápido aquí. Julio. Julio. ¿Qué haciendo por acá, doctor? ¿Cómo le va? Mejor que a ti por lo visto. Ya ve. Cosas de la vida. ¿Qué se le ofrece? Vine a Santa Clara a atender a un paciente y te vi. Me gustaría hablar contigo un momento si tienes tiempo. Por favor, entiende que yo no puedo irme así nada más sin decirle a nadie. Yo no puedo dejar a mi mamá en un momento tan difícil. Sí, pero vas a trabajar. A ver, tú quieres salir adelante para apoyar a tu familia, ¿no? Sí, claro. En la ciudad puedes tener muchísimas más oportunidades que aquí. Podría tratar de vender mis diseños allá. Claro. Hay muchas empresas que se dedican al diseño de modas. Y tú tienes mucho talento para eso. Lo vi, lo sé. Además, hasta si quisieras, podrías estudiar la carrera allá. Sí, es cierto. Pero... Pero no te puedes quedar sentada y esperar a que tus sueños se hagan realidad. Tú tienes que ir a por ellos. Te tienes que arriesgar. Sí. Pero no. No puedo hacer eso ahora. Si ellos pudieran venirse con nosotros... No, no, no. Ya, yo no podría mantener a tu familia ahora. ¿Qué más quisiera? Pero no puedo. Tengo que pensar en nosotros. Tenemos que salir adelante tú y yo. Luego nos podemos casar en una iglesia. Con un gran banquete. Invitados importantes. Casi te puedo ver afuera de la iglesia. Con un ramo de flores. Ahí parada, vestida de blanco. Claro, vestido lo diseñaste tú, ¿no? Yo llegando de smoking. Nos iríamos a ir una de media. Caribe, crucero, sin compis, todo lujo. No, no, no. Mejor Europa. En Italia hay unas casas de moda muy famosas. Sí, bien, puede ser. Y luego viviremos en una casita. Claro, chiquita al principio, pero... Eso sí, con un jardincito, su fuente en el medio. Podríamos desayunar los domingos. Y podríamos invitar a mi familia y a nuestros amigos. Es un sueño. Pero eso me ha sido bonito para ser verdad. No tengo mucho tiempo. Me mandaron a entregar las pacas de avena. ¿Qué haces de peón, Julio? Tú tienes otras responsabilidades con tu familia. Yo diría contigo mismo. ¿Cómo? Usted no sabe cómo están las cosas. No sabe lo que yo sé. Por favor, no me haga que se lo repita porque no lo voy a hacer. Qué injusto eres. Y eres un juez demasiado severo con la mujer que ha dado todo por ti. Sí, todo. Su dignidad, su honor, hasta su cuerpo. Tiene derecho a manchar el nombre de tu madre. Que los extraños hablen a lo estúpido es una cosa. Pero tú, su propio hijo. Ya, 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 doctorcito. Para sermones ya tuve suficiente. Si tú quieres escuchar mis sermones, allá tú. Pero no es a mí a quien le estás dando la espalda, sino a tu padre. ¿Qué? A él no lo metas en esto. No, yo no lo meto. Tú lo hiciste cuando le hiciste a tu padre una promesa antes de morir. Y no estoy inventando nada. Yo estaba ahí. Acuérdate. Le prometiste que nadie se burlaría de ustedes. Que volverían a ser ricos. Y no has cumplido ninguna de las dos cosas. Y ahora estás tomando la salida fácil. Estás huyendo de la realidad. ¿Tú crees que eres muy hombre porque gritas, insultas, debes, te peleas? Todas esas son formas de escapar de tus responsabilidades. Un hombre de verdad lo que hace es enfrentar la realidad. Y para eso tiene que estar a la altura de sus promesas. Lástima que para eso a ti te falten pantalones. Menos mal que tu padre no puede verte ahora. Violeta, los sueños se hacen realidad para quienes los persiguen. Pero créeme, yo lo sé muy bien. Se vuelven humo para los que se quedan a la mitad del camino. No sé, Max. No sé qué pensar. Por un lado me da ilusión y ganas no me faltan. Pero por otro lado me da miedo. Es que mi familia, mi mamá. No, no puedo dejarlos así. No ahora. Piénsalo. Mira, si yo mañana no tengo una respuesta de trabajo aquí en el pueblo. Digo, una buena oferta. Me tengo que ir a México con empresas. No me puedo quedar sin trabajo ahora. Sí, entiendo. Pero cuando se definan las cosas, puede que me tengan que ir rápido o de improviso. Y en ese momento voy a necesitar saber si tú estás conmigo o no. Gracias. Te amo. Yo más. Siempre. Que no se te olvide nunca. ¿Qué? Es tardísimo. Ya debería estar en la clínica. ¿Me puedes llevar? Sí, claro. Silencio. Silencio. Celia. Yo creo que tenemos que ir a buscar a Julio. ¿Ir a buscar a Julio? No inventes. ¿Cómo nos vamos a ir hasta Santa Clara? Ay, pues muy fácil. Mira, agarramos un camión y en un ratito estamos allá. Y de volada averiguamos dónde se está acabando Julio. Bueno, y a mí como por qué me metes. ¿Es porque eres mi amiga? ¿O no? No, pues sí, pero no puedo ir. No tengo permiso. Ay, no. ¿Sabes qué? Si no quieres ir, no vayas, ¿eh? Yo voy a ir sola. No, espérate. Mejor sí voy. ¿No que no? No te voy a dejar ir sola. ¿Qué onda, preciosa? ¿Dónde estás? En mi casa. Y me urge verte. Ay, a mí también. ¿Qué onda? ¿Nos vemos en el club? Ay, no. Mejor en mi casa, ¿no? Es mejor en el club, preciosa. Yo sé lo que te digo. No entiendo por qué. Mírame, tengo algo que platicarte. Créeme, lo vas a entender. O mejor para los dos, chiquita. Ya vine, Lucy, perdón. ¿Y el doctor? Tranquila, no ha llegado. Yo creo que se va a tardar porque se fue a Morelia a hacer un trámite y tenía que pasar a Santa Clara. ¿Y ahora qué hago? El doctor ni siquiera me ha dicho qué tengo que hacer. Tranquila, no te apures. Yo te voy a explicar. Antes que nada, ponte una de estas. Sí. Bueno, primero te voy a enseñar dónde está todo y para qué sirve cada cosa. Ajá. Evidentemente, esta es la central de enfermeras y la recepción. En el archivo también contamos con el registro general y el historial clínico de los pacientes. ¿Y esto qué fue? Ah, ese es el alambrón que le surtimos a don Serapio la semana pasada. Se comprometió a pagar a fin de mes. Perfecto. Han mejorado las ventas, ¿eh? Sí, mucho. Bueno, es que yo no atraigo tantos incautos. Que diga, tantos clientes como... como Candela. ¿Por qué será? ¿Me falta la cintura? Más bien te sobra, ¿eh? Ya los caché hablando de mí, ¿eh? Estaba diciendo a Toribio que gracias a ti se han levantado las ventas. Dice que atraes a los clientes. Ha de ser porque estoy contento de estar aquí. Ha de ser por eso. Gracias por el chance, jefe. No lo voy a defraudar. Yo, igual que Coralito, ya me siento como de la familia. Bueno, Toribio, tengo que salir. Claro. ¿La palería todo lo hay? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Quién es? Es para ti. Es una chamacona con voz de sirena. A ver. ¿Bueno? Hola, José María. Habla Ivana Lascano. Hola, Ivana. Pablo me dio tu teléfono. No te molesta que te llame, ¿verdad? No, 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 para nada. ¿Y para qué soy bueno? No sé. Dime. ¿Se me ocurren varias ideas? Bueno, pues... ¿Por ejemplo, jugar gol? ¿Yo? No, 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 ¿cómo crees? Yo eso no le hago. Me gustan otros deportes, pero... Pero ese no. ¿Nadar? Sí, más o menos. ¿Por qué la pregunta, Ivana? Porque te quería invitar a conocer el club. Ah, el club. La neta, te portaste padrísimo con nosotros ahora en el viaje y se me hace que eres súper buena onda. Y pues es como mi forma de agradecer. Pues suena bien, ¿eh? Pero tengo una cita con tu papá. Justo iba para su oficina. Ah, perfecto. Pues entonces allá nos vemos. Bye. Mi mujer, Ivana. Ivana Lascano. ¿La iguana Lascano? ¿Quién es esa? La hija de mi futuro socio. Y bueno, tengo que ir porque luego ya no alcanzo. Ahí les encargo el changarro. Claro. Si es hija de ese fulano y con esa vocecita que tiene, la tal iguana Lascano ha de ser un buen partido para José María. ¿No? Vieja coqueta, resbalosa y coscorina. ¿Qué? Mi tía Fausta ya habló con su cardiólogo. Ya le pidió una cita. Yo la verdad ya me siento bien. No importa, más vale prevenir. Voy al club. ¿Alguien va? Yo. Yo me gustaría mucho ver a mis amigos. Renato, yo te quería proponer. Como se frustró lo de la orferrería en Puerta del Chelo y ya estás de vacaciones, vente a trabajar conmigo en la constructora. ¿A la constructora? Pero, ¿cuándo, pa? Ya, ya, ya. Está en la misma semana, mañana mismo, si quieres. Digo, es lo que quieres, ¿no? Siempre ha sido tu ilusión. Sí, muere de ganas. Claro que es lo que quiero, Pablo. Pero, pero así de improviso, no lo había pensado. Oye, ¿por fin se cumple tu sueño dorado? Trabajar de sol a sol, hombro a hombro con mi papá. No entiendo tus bromitas, Pablo. Además, tú también vas a trabajar conmigo cuando termines la carrera. Papá, yo, la verdad, ya tengo otros planes. Sí, sí, sus planes son vivir de tu dinero, papás, y trabajar. Qué buen plan, ¿eh? Qué buen plan. Me gustan tus planes. También Renato tiene otros planes. Claro que no, Pablo. Dí la verdad. Quieres ser payaso profesional. ¡Tro, pana! Mira, Pablo. En primera ya me cansé de tu tonito, por lo tanto. En segunda, cualquier plan que tengas, tienes que contar con mi aprobación. Pues entonces ya veré cómo me las arreglo. Ay, nada como volver al calor de hogar para levantarle un buen ánimo. Arriba a sus corazones, familia. Salud. 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 Te tengo noticias. Mi papá quiere verte. Tal vez ya te consiguió la chamba. ¿Cuándo? Ya. Te está esperando ahorita. Vámonos. Vamos. Adiós. Vamos. Ah, así no te vuelvo a ver. Hasta nunca. Hasta nunca. Quiero casarme contigo, Violeta. Quiero que seas mi esposa. Yo no digo que nos casemos ahora, ¿no? Yo sé que no sería un buen momento. Yo igual tengo que volver a la capital, buscar trabajo, planear las cosas. ¿Qué? Quiero que te vengas conmigo a México. Hay muchas empresas que se dedican al diseño de las modas. Y tú tienes mucho talento para eso. Lo vi, lo sé. Además, hasta si quisieras, podrías estudiar la carrera ya. Sí, es cierto. Pero... Pero no te puedes quedar sentada y esperar a que tus sueños se hagan realidad. Tú tienes que ir a por ellos. Te tienes que arriesgar. Pero cuando se definan las cosas, puede que me tengan que ir rápido o de improviso. Y en ese momento voy a necesitar saber si tú estás conmigo o no. Buenos días, Katia. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buscas al ingeniero Lascano, ¿verdad? Sí, tengo una cita con él para lo del negocio de los terrenos. Ay, no debe de tardar. Si gustas esperarlo, toma asiento, por favor. Bueno, gracias. Me parece que no tengo el gusto. Yo no sabía que teníamos negocios con usted. Le ofrecí a don Mariano asociarnos en un negocio. Usted es... Urbina, Rogelio Urbina. Soy el socio de Mariano. Mucho gusto. José María Lama. Supongo que don Mariano ya le explicó. No, en realidad no. Bueno, sí, me comentó algo muy vago, pero la verdad es que no conozco los detalles. Si gusta pasar a mi oficina para que... No me lo tome mal, pero no me gustaría hablar de esto si no está presente don Mariano. Sería como una grosería con él. Seguramente ya no debe de tardar. Claro, claro. Entiendo. Siéntate, siéntate. Gracias. Hola. ¿Qué pasó? Me dejaste bien picada por el teléfono. ¿Por qué no quieres estar conmigo? No, yo te extrañé muchísimo. Yo igual que sí, ma. Pero ya no nos vamos a poder ver en tu casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque tu marido estuvo en mi casa preguntando por mi coche. ¿Qué? Estoy seguro de que Rogelio es sospecha de lo nuestro. Papi, ya vino Max. No, tú no, hija. Tú no. Yo quisiera hablar a solas con este muchacho. Ay. ¿Una copa? Sí, gracias. Acepto. Siéntate. Gracias. ¿Sabes? Yo quise hablar contigo a solas. Pues para dejarte saber que yo no soy ningún imbécil. ¿A qué le puedes ver la cara? El olor que dejan a su paso los trepadores baratos se esparce más rápido que el de los zorrillos en el monte. Ese yo lo detectó a la primera. Señor, yo le juro que yo no voy a permitir que ningún casa fortuna de segunda se aproveche del cariño de mi hija para sacar un solo peso de la bolsa. ¿Qué queda claro? Señor, yo le juro que yo no voy a permitir